Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie, continuamos con nuestro avance sobre el territorio de los orcos, con los ejércitos del príncipe Albrecht y de Godwin. Sobre el territorio de los orcos, derrotamos algunas fuerzas, aún hay tropas de los orcos en la región, movilizándose hacia el sur, tenemos pendiente una fortaleza en esta esquina y luego marchar hacia el norte. Pero Grimgor lanzó su invasión contra el imperio, tomaron Loninbrook, Averland, asedian Wiesenburg, tomaron Null y de ahí iban a marchar hacia el norte, hacia Aldorf y luego hacia Middenheim para Middenland. Middenland se llama la ciudad me parece, Middenland, para enfrentar a Arkeon. Sin embargo, ante nuestra ofensiva contra su territorio, al parecer decidió marchar contra nosotros, entonces está marchando Grimgor hacia el sur contra Grenstad y tiene las fuerzas alrededor de Averheim. Han iniciado la presión sobre Averheim y sobre Fumzig, aunque en Fumzig ya Theodorik salía, ya derrotó a uno de sus ejércitos. Entonces ahora nos corresponde a nosotros derrotar a otro y prepararnos para Grimgor. Ya habíamos revisado, si no me equivoco, los movimientos, no, me equivoco. Vamos a mandar esta caballería de inmediato a reentrenar. La necesitamos. Y vamos a dejar al resto de las tropas en una posición relativamente defensiva. Aquí solamente tenemos guarniciones. Guarnición. Bueno, tenemos algunas unidades. Estos vamos a mandarlos con el ejército. No podemos reentrenar mucho por aquí. Tenemos a Luka Braganza, que le enviamos a Karaz a Karak. Y por cierto, ya nos llegó el aviso de que Bardercrom viene marchando por esta zona. Y que un posible objetivo podría ser Karaz a Karak. Esta es guarnición. Esta es guarnición. Aquí podemos entrenar ya 11 turnos. Eso significa que muy probablemente no haya nada que lo podemos mandar a estos. Esta infantilía sí, probablemente se puede reentrenar allí. Aquí misiles. Sí. Les vamos a enviar a estos. Ya estos los vamos a enviar a Grobska. En general va a estar aquí a la espera. Vamos a enviar a estos jinetes lo más pronto posible. Ahí nueva victoria. Nueva victoria. Esta infantilía aquí. Estos en cuanto se reentrenen. Se van a unir ahí. Estos en cuanto se reentrenen. Se van a unir ahí. Vamos a necesitar más de estos que están cayendo como moscas. Esta continúa su marcha. Pues la realidad es que se vieron bastante bien estos asediadores de Braganza. Misiles 8. Misiles 7. Y sí se anotó la diferencia. Debo decirlo. Contrariamente a lo que consideraba yo que eran bastante resistentes. Los nuestros. Vamos a meter a este járcito aquí. A reentrenar. En primera instancia caballería. La infantilía más debilitada. Algunos arqueros. Algunos de estos. Aquí solamente tenemos guarnición. Y vamos a enviar a este ejército. A ayudar en. Esencialmente. Pero no llega a nuestro ejército hasta allá. Aquí vamos a bajar un poco de los impuestos. Había otra ciudad por ahí que veía yo en rojo. Ah. Esencialmente. Vamos a bajarla. Vamos a bajarla. Vamos a bajarla. Y es importante. De las que tenemos más desarrolladas en la zona. Espero que este ejército logra involucrarse si intenta en el asalto. Tienen trolls. Complicado. Podría sacar esta caballería. Pero la voy a necesitar para pelear contra Grimgor. A ver si nos ataca. Recursos. Apenitas. Bueno. Vamos a perder muchas unidades. Entonces vamos a entrenar. Algunas. Construcción. Rápidamente. Va avanzando. Vemos en el próximo turno. Avanzando. Vemos en el próximo turno. Vemos en los próximos. Ya dimos toda la vuelta. Entonces. Avanzamos al siguiente turno. Se ve complicado en el oeste. Con ese. Regreso de Grimgor. Y si ustedes observan en el mapa. En la esquina inferior. Izquierda. Estamos literalmente rodeados. De orcos. Ahí intentan nuevamente. Contra Fungzik. Y pierden. Buen trabajo. Teodoric. Ya cayó aquí. Pisenland. No. Siguen. La siguen aguantando. Los vampiros. Y ya cayó. Ahora sí. Pisenland. Un nuevo ataque contra Teodoric. ¿Aguantará el tercero? No. Ya no pudo con el tercero. Pero al menos Grimgor se regresó. Eso nos va a dar tiempo. No atacaron al... No. No atacaron. Ahí se enxaten. Muy bien. Ahí vimos a un general de Middenheim. Que andaba en el sur tratando de ayudar. Y vemos que los enanos se van a tomar un rato paseando general por general de un lado a otro. Si se tardan demasiado los enanos voy a pausar y a continuar cuando hayan terminado de mover un general, luego otro general, luego otro general. Vamos a pasar dos capítulos en ver cómo mueven un general por general los enanos. Bueno, ya terminaron. y los orcos abandonaron el asider de Einstein Shatten, excelente se nos compra un poco de tiempo Maximilian está muerto probablemente en alguno de los combates Bolan está muerto, probablemente también en alguno de los combates contra los orcos Brobska Vidovdan Caracochopicos, entrenamos bastantes y reentrenamos bastantes lo cual indica que nuestra economía hoy está apretada en Brobska completamos las barracas del ejército lo cual nos disminuyó los tiempos de espera para la legión de Tilea podría reentrenar esa caballería pero para que gane experiencia pero me urge más algo económico algo que deje recursos bueno estábamos con la construcción Ornau City Hall en Vidovdan Fairground en Caracochopicos la red de minas vamos por este para poder tener Trebuchets Grenstad vamos por Stablos para mejorar nuestra disponibilidad de caballería fin de turno facción destruida Silvania lo cual significa que si Silvania fue destruido significa que en cualquier momento van a renacer en masa o algún vampiro va a reunir levantar un ejército de muertos para atacar Drakenhof y cuidado porque si recuperan estos territorios nos van a atacar rápidamente pero nosotros vamos a continuar con la ofensiva hacia territorio de los orcos un espía por ahí un espía por acá que tropas tienen mínimas aquí vamos a sacar tenemos demasiadas un par de estas vamos a mandarlas aquí y luego de aquí hacia Gorgoth hacia la torre de Gorgoth tenemos tenemos este general vamos a enviar estos me parece que aquí si podemos reentrenar si vamos a enviar estos a reentrenarse hacia acá y arriba más tropas teníamos unos sacerdotes aquí hay uno vamos a ver si podemos eliminar a este hereje no creo pero lo intentamos y teníamos otro agentes sacerdotes hasta en Aberheim creo que uno de nuestros sacerdotes se volvió hereje este porque teníamos dos de este lado pero bueno continuamos aquí reentrenamos estas unidades hacia el frente aquí reentrenamos entrenamos estas unidades hacia el frente vamos a combinarlos para que no marchen solos estos vienen a reentrenarse aquí estos vienen a reentrenarse aquí estos marchan al frente estoy pensando en dejar atrás la tribus o a que marche independiente porque es más lenta ahí va nuestro tren de refuerzos aquí tenemos para reentrenar primero lo primero estos 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 y esta se une al tren hacia el frente fallamos en denunciar a ese blasfemo aquí entrenamos un par de unidades son para reforzar aquí en greasta aquí podríamos atacar a estos enanos pero seguramente continuarán ahora ya están muy débiles estos este ejército del imperio fue derrotado peleó varias batallas podríamos atacar a este ejército vamos a reorganizarlo un poquito que tenemos disponible caballería disponible está en este lado 31 31 no están prácticamente velas caballería vamos a combinarlo con este y con este tenemos dos estos tienen que venir a reentrenarse aquí no tenemos caballería no 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 esta es la única que está adecuadamente especializada para entrenar caballería pesada y caballería ligera si la podemos reentrenar por aquí en esta zona debemos tener al menos una bueno riders riders esta también tiene que reentrenarse aquí los riders si los podemos reentrenar acá no puedo sacar tantas tropas ya solo entramos a enviar la caballería no 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 se puede reentrenar aquí si, y si hay que estar construyendo esto para caballería pero que más me va a faltar para esta guardia de príncipes armurer, que tenemos, si tenemos armurer entonces en dos turnos vamos a tener caballería aquí y Katrebuchet, que son muy superiores a estas catapultas entonces vamos a regresar este ejército aquí, son estas fuerzas aquí con este ejército y tenemos esta fuerza aquí hay algunas unidades y aquí van a salir algunas también de reentrenadas pues creo que de momento eso es lo más que podemos hacer a reentrenar si se pudiera, pero no aquí en 29 turnos y aquí hay uno disponible entonces este no era ahí, era aquí y ahora sí ¡Auch! ¡Cuidado! bueno, bueno, vamos a pelear batallas aquí vamos a atacar acá y vamos a atacar por acá a ver cómo nos va en el intraturno por un lado mi instinto me dice hay que ayudar al imperio ahí en Funzig pero por otro lado no queremos que quede una ciudad controlada por el imperio detrás de nosotros cuando tomemos Aberland sería mejor tomar Aberland y tomar Funzig y mantener la coherencia de nuestro territorio sin que el enemigo u otras unidades sin que ejércitos neutrales digamos estén atravesándolo porque sus territorios están rodeados en islas en el centro de nuestro territorio y cuidado oh, los enanos bueno, voy a pausar en lo que terminan de pasearse los enanos regresamos en un momento y estoy de regreso no se perdieron mucho solo 5 minutos más de los enanos paseándose de un lado a otro general por general tenemos finalmente a nuestros triunfalistas en Brobska en Ackendorf entrenamos bastantes tropas seguramente nuestra economía va a estar muy afectada terminamos por ahí una feria y el castigo en nuestra economía es evidente vamos a conducir establos porque ya vimos que nos falta donde entrenar caballería el caos unificado está muy poderoso nuestra economía duras penas podrá pero vamos a tener batallas muy pronto vamos a intentar nuevamente fallamos vamos a mover a Godwin decíamos que lo que hay disponible es nuestro mundo de caballería en las zonas esto más esto aquí que tenemos estos vienen marchando hacia acá este viene marchando hacia acá para reentrenar esta es infantería pesada vamos a acercarla esta es artillería vamos a acercarla esta es infantería vamos a acercarlo esta es infantería al frente esta es caballería se une a ambos esta es infantería aquí guarnición aquí guarnición bien ya tiene cuatro de caballería dos tres de misiles artillería tres una idea pesada quedan dos espacios vamos a mandar esta y estos si no me equivoco se pueden reentrenar aquí bueno parcialmente por lo menos algunos de ellos vamos enviándolos para que empiecen ya marcharon ahí nuestras fuerzas guarniciones guarniciones y aquí se debió reentrenar y vamos a mandar tropas hacia acá para complementar estos dos ejércitos entrenamos aquí a estos y vamos a enviar estos cuatro solamente caben dos vamos a esperar a dejar que caiga Funzig para tomarlo nosotros mientras ahí está vigilando el puente y este otro mientras se va preparando dos tres cuatro ese quinto si podremos enviarlo por detrás hacia acá entonces en la zona caballería falta caballería pesada absolutamente tenemos cuatro hay uno por acá cinco cinco para dos ejércitos esta la vamos a enviar con este y los demás que salgan los vamos a enviar hacia el este este ya está este ya está vámonos hacia el este esperemos que no se revelen muchas unidades y tenemos dos unidades más de infantería pesada para este ejército que tiene tiene tres de estos no estos los vamos a mandar hacia el este porque hay más probabilidad de que construyamos campamentos de mercenarios en esta zona y que podamos reentrenar ahí a los caballeros de origo entonces ellos los mandamos hacia el este esperamos que no vaya muy negativa nuestra economía nuestros agentes están todos trabajando seguro no aquí veo un mercader en morgen que no está trabajando ahora si está trabajando que bueno que cheque mercaderes todos trabajando no tenemos disponibilidad de entrenar más mercaderes no límite de agentes alcanzado bien pues adelante al siguiente turno sigue presionando a Everland Grimgor y volvemos con los enanitos me suena que vamos a tener que pausar de nuevo y ya vimos quien está moviendo a mi mercader de su posición esos enanos envidiosos bueno voy a pausar porque van a mover nuevamente general por general y regresamos y continuamos efectivamente tardaron varios minutos los enanos tenemos un candidato es leal es lo que más nos interesa así que lo aceptamos les decía el movimiento de los enanos solo fueron vueltas y vueltas excepto este de magnistone axe y hofford sigildum que marcharon hacia el sur y seguramente estarán planeando atacar carac barn va a ver que hacer algún ajuste en nuestro plan para atacar esta región para quitarnos a estos y tal vez quitarles su bar tal vez reentrenamiento construcción en carasa carac ya nuestra economía apenas en el lado positivo pero aún pudimos construir pero dudo mucho que podamos reentrenar en un rato tropas en grenstad terminamos los establos y comenzó el master armorer importante y ahora que veo en grenstad aún no tenemos realmente guarnición anuncios la facción más avanzada la facción más rica durante un instante antes de que empezara las construcciones fin de turno pero no se ve bien para el próximo pero vamos a ver que podemos hacer aquí me faltaría una unidad que sería de caballería y que venía en camino pero hasta acá de hecho eran dos una de caballería el hija y una caballería pesada esto es aquí para afrontar esto es aquí ah pero que ya no tenemos dinero buenos recursos para reentrenar pues está Albrecht Albrecht lo voy a mandar a tomar la torre de Gorgoth con esta artillería un par de unidades vamos a cambiar estas dos unidades se las voy a enviar para sustituirlos con la druxina me dejaron ese espacio para caballería entonces esto se pone a este estaba casi seguro que había enviado una unidad de caballería pesada para esta región lo único que se me ocurre es que se haya revelado o que sea esta no pero si tenía una me falta me falta me falta de hecho estos no debería enviarlos hacia allá tal vez estos debería enviarlos hacia acá donde los puedo estar reentrenando más rápido que toda la distancia pero bueno hacia allá están nuestros objetivos ya reentrenamos tenemos un par de caballería vamos a enviarlos hacia la región son tres vamos a enviarse también hacia la región ya no hay más recursos para reentrenamiento reentrenamiento y tampoco hay disponibilidad para reentrenar esos en particular vamos a sacar esta fuerza les parece que si dejo vacía a Grenstad Grimgor que está aquí en Lonningbrook podría volver a intentar regresar pero no quiero correr el riesgo con estos enanos de que se nos vayan a subir hasta las barbas aquí vamos a esperar a ver si atacan estos orcos para asediarlos y ya luego marchamos por este lado porque seguramente cuando Sven se mueva a asediar Fumsig intenten nuevamente asediar a Eisen Shatten y entonces ya voy a tener a Johannes después de destruir a estos enanos listo para moverse hacia acá veremos como funciona la combinación aquí hay que bajar los impuestos y creo que ya son todos los movimientos posibles los demás son guarniciones me está faltando reclutar guarnición para Bidobdan pero ahorita lo hacemos cuando podamos aquí no han reforzado no se acerca la hora de atacar aquí bien pues vamos a avanzar al siguiente turno y se nos fue rapidísimo este capítulo pero bueno continuaremos en el próximo vamos a hacer una revisión rápida de cómo está el mapa y vamos a continuar con nuestra ofensiva y con nuestro plan en el oeste hasta la próxima vamos a empezar